Bueno chicos, en este problema, que es el último que vamos a ver al menos en esta primera etapa de dilatación, vamos a ver un caso de dilatación cúbica o volumétrica. Este es un problema también típico de parcial. Leamos el enunciado. Dice, un frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio a 20 grados Celsius. Entonces, en nuestra primera situación, tenemos un frasco de vidrio, este es el frasco de vidrio, y se llena, vamos a cambiar el color acá, totalmente, es decir, hasta el borde, a ras, de mercurio. Tal situación implica que el volumen inicial de mercurio es igual al volumen inicial que tenía el vidrio. Esto es, los 200 centímetros cúbicos, voy a escribir acá para que no se me superponga con lo que está escrito a la derecha, de los cuales me habla el enunciado. ¿Ven? Que dice que el frasco de vidrio con volumen de 200 centímetros cúbicos se llena hasta el borde con mercurio. Desde luego, la situación esta corresponde a una temperatura inicial, como bien dice el enunciado, de 20 grados Celsius. A continuación, el problema me pregunta, ¿cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados Celsius? Y me aclara, el coeficiente de expansión lineal del vidrio es de 0,40 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Aquí nos salió esa última parte, es lineal. Bueno, nosotros sabemos que cuando se incremente la temperatura de este sistema, tal y como vimos en la teoría, va a haber un incremento del volumen del sistema. En particular, se va a incrementar el volumen del frasco de vidrio y se va a incrementar, desde luego, el volumen del líquido que hay en este frasco, que es mercurio. Nuestro objetivo es determinar cuánto mercurio se desbordará si la temperatura del sistema se eleva a 100 grados Celsius. Para eso recuerden algo importante, de manera totalmente análoga, de manera totalmente análoga, a como estudiamos en dilatación lineal, que las longitudes de una cavidad se incrementaban, respetando las ecuaciones de dilatación, como si la cavidad estuviese totalmente llena del material en cuestión en el cual se encuentra esa cavidad. Por ejemplo, teníamos nuestro anillo. El anillo es macizo, aquí donde estoy anchurando, con la línea inclinada. Este anillo tiene una cavidad con un cierto diámetro inicial. Bueno, supongo que el anillo es de un material con coeficiente dilatacional. Nosotros sabíamos que el diámetro de esa cavidad se modificaba, verificaba, verificando la misma ecuación, que se verificaría si la cavidad estuviese totalmente llena del material de coeficiente de dilatación alfa. Y eso que aplicamos para el diámetro también se cumple para cualquier otra longitud, como podría ser, por ejemplo, este arco dentro del borde de la cavidad, o desde luego, para todo el perímetro de la cavidad. Bueno, de manera totalmente análoga, se verifica que si nosotros tenemos un frasco, el volumen vacío de ese frasco, o sea, la cavidad volumétrica del frasco, incrementa su volumen de la misma manera que lo haría si dicha cavidad estuviese rellena del material en el cual se encuentra esa cavidad. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos un frasco, ¿sí? Este frasco debe tener un cierto espesor y todo. Esta parte en blanco de adentro está vacío, ¿sí? Es la cavidad. Bueno, el cambio de volumen que tiene esa cavidad, si acaso el coeficiente dilatación volumétrica del material es beta, va a ser delta de b igual a b sub cero por beta por delta de t. Es decir, el cambio de volumen que va a experimentar esta cavidad es el mismo cambio de volumen que experimentaría si la cavidad estuviese totalmente rellena del material con coeficiente dilatación beta al cual pertenece dicha cavidad. Esa va a ser la idea básica con la cual vamos a resolver nuestros problemas. Entonces, procedamos a resolver el mismo. Ya sabemos que el volumen inicial del frasco de vidrio es de 200 centímetros cúbicos a 20 grados Celsius, que es la temperatura inicial. También sabemos que el volumen inicial del mercurio, como el mercurio llena totalmente el frasco de vidrio, también va a ser igual al volumen inicial del vidrio, que son los 200 centímetros cúbicos a la misma temperatura de 20 grados Celsius. Pues lo llena totalmente, como bien escribí aquí, entre paréntesis. Entonces, ahora la enunciada me pregunta, ¿cuánto mercurio se desborda al llevar el sistema a 100 grados Celsius? Y me dan los siguientes datos. El coeficiente de dilatación lineal, el alfa, el coeficiente de dilatación lineal del frasco de vidrio, es de 0,40 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. De la teoría les dije que expresar el coeficiente de dilatación en forma, perdón, lineal, en términos de la temperatura en Kelvin, coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación lineal expresado en términos de la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Numéricamente coincide en el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre Kelvin con el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre 2 Celsius. Son el mismo numerito, numéricamente coinciden. Eso se debe a que el delta de 10 Celsius coincide con el delta de 10 Kelvin. El coeficiente de dilatación volumétrica, que lo denotamos con beta del mercurio, recuerden que en los líquidos, como es el mercurio a temperatura ambiente, este coeficiente lo van a sacar de tabla, ¿sí? Y la dilatación de un líquido, como es en este caso el mercurio a temperatura ambiente, se describe siempre en términos de los cambios de volumen de ese líquido. Bueno, dicho coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica del mercurio, de acuerdo a las tablas, 18 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin. Bien, por lo mismo que explicamos antes, el coeficiente de dilatación cúbico-volumétrica en términos de Kelvin coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación cúbica en términos de grados Celsius. O sea, 18 por 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin, y en grados Celsius es 18 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Ahora bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el cambio de volumen del frasco de vidrio, más precisamente de la cavidad del frasco de vidrio, y el cambio de volumen del mercurio. Y luego voy a efectuar una diferencia para ver cuánto se derrama de mercurio. Entonces tenemos, para el vidrio, o sea, para el frasco de vidrio, el cambio de volumen de su cavidad es igual al volumen inicial de la cavidad, que eran los 200 centímetros cúbicos, por el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio. Nosotros vimos que en el caso de que el material tenga comportamiento isotrópico, el coeficiente de dilatación volumétrica era tres veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, como me dan el coeficiente de dilatación del vidrio, al multiplicarlo por tres, ya tengo expresado, aquí entre paréntesis, el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica del vidrio. O sea, que este es el beta del vidrio, por delta de t. Desde luego, aquí estoy calculando el cambio de volumen de la cavidad, que como ya dijimos, verifica la misma ecuación que tendríamos si dicha cavidad estuviese rellena totalmente del vidrio. O sea, la cavidad se dilata de la misma manera que se dilata el material, en este caso vidrio, en el cual se encuentra esa cavidad. Bueno, hacemos las sustituciones numéricas. El volumen inicial del vidrio es 200 centímetros cúbicos, el coeficiente de dilatación cúbica es tres veces el coeficiente de dilatación lineal. Por 80 grados celsius, que es el cambio de temperatura. Porque íbamos a una temperatura final de 100 grados celsius y partíamos de una de 20 grados celsius. Entonces el delta de t es 100 menos 20, igual a 80. Así, el cambio de volumen del vidrio es de 0,19 centímetros cúbicos. Cuando hablo del vidrio, en verdad lo que estoy hablando es de la cavidad en el frasco de vidrio. Se modifica o se incrementa en esta cantidad, 0,19 centímetros cúbicos. Hacemos lo propio para el mercurio, ya que el mercurio también es expuesto a este mismo cambio de temperatura de 80 grados celsius. Entonces el delta de B del mercurio es el volumen inicial del mercurio, que eran los 200 centímetros cúbicos, igual al del frasco, ¿sí? Porque lo llenaba totalmente. Por el coeficiente de dilatación cúbica del mercurio, que es este beta de acá, por delta de t. Reemplazamos numéricamente y obtenemos que el cambio de volumen del mercurio es 2,9 centímetros cúbicos. Es decir, el mercurio se incrementó 2,9 centímetros cúbicos, pero el frasco de vidrio incrementó su capacidad solo en 0,19 centímetros cúbicos. Desde luego que se vuelca mercurio. ¿Cuánto se vuelca? Y bueno, la diferencia entre esos dos delta de B. Aquí está. El mercurio derramado, ¿sí? Va a ser la diferencia entre el delta de B del mercurio y el delta de B del vidrio. Esto es 2,7 centímetros cúbicos. Desde luego estos delta de B son los que calculamos anteriormente. Aquí tiene el dibujito como para que quede claro. Fíjense. Inicialmente el mercurio llenaba totalmente el frasco de vidrio. Se calienta el sistema y se lleva la temperatura final de 100 grados celsius. Entonces, tanto la cavidad del frasco como el mercurio experimentan un incremento de volumen. Veamos gráficamente. El incremento de volumen del frasco, chicos, viene dado por esto así. Esto es lo que se incrementa el volumen del frasco. Esta partecita así. Pero el mercurio, y voy a cambiar el color porque quede claro, se incrementa todo esto así. Entonces, la diferencia, que es esto así, es lo que no va a poder quedar contenido dentro del frasco y se va a derramar. Esa diferencia, desde luego, como se ve ahí gráficamente, es la diferencia entre los dos incrementos de volumen. Es decir, lo que se derrama es el delta de B del mercurio, que es todo esto en verde así grande, menos el delta de B del vidrio, que es esto en celeste, en azul, que estoy marcando acá. La diferencia es el mercurio que se derrama, que es esta parte naranja aquí. Por eso es que hay que hacer la diferencia. Lo que se derrama, entonces, es 2,7 centímetros cúbicos. Aquí están algunas observaciones. Como ya les decía, el volumen de las cavidades, como un frasco de vidrio, por ejemplo, se modifican como si estuviesen rellenas del material en el cual se encuentran esas cavidades. Y, bueno, en el caso particular de que las dos partes del sistema, es decir, el frasco y su contenido, partan desde la misma temperatura inicial y llegan a la misma temperatura final, y además, el volumen inicial del frasco coincida con el volumen inicial del contenido, es decir, que el contenido rellene totalmente el volumen del frasco inicialmente, vamos a tener lo siguiente. Si el beta del frasco, es decir, el coeficiente de hidratación cúbico volumente, es que el frasco es mayor que el beta del contenido, o sea, del líquido que está adentro, entonces, no se va a derramar nada de líquido. ¿Por qué? Porque es más lo que se va a incrementar el volumen del frasco que lo que se va a incrementar el volumen de su contenido. Entonces, lo va a poder seguir conteniéndose sin ningún tipo de problema. Es más, incluso, le va a sobrar un poquito de espacio. Si el beta del frasco es menor que el beta del contenido, entonces, obviamente, se derrama, como en el caso que vimos hace un rato. Porque que el beta del frasco sea menor que el del contenido, quiere decir que el frasco no incrementa su volumen tanto como si lo hace su contenido. Por lo tanto, si inicialmente el frasco estaba ras del líquido, entonces, una vez que lo caliente, parte de ese líquido se va a derramar, ya que el volumen final del frasco es menor que el volumen final del contenido. Por favor, todo eso, siempre, como ya les dije, suponiendo que inicialmente, el volumen inicial del frasco es igual al volumen inicial del contenido. Es decir, inicialmente, el frasco esté totalmente lleno de su contenido. Y la temperatura inicial y final para ambos objetos sean las mismas. Bueno, chicos, con eso queda finalizado el tercer y último problema que vamos a ver en esta primera instancia. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriban.